Gracias por ver el video 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 Vamos a ver Yo creo que si Becker presiona un poquito Puede capitalizar más Ha conectado los mejores golpes Pero el protector bucal Reanudan hostilidades Están conectando Bien divertida esta pelea Muy entretenida Buena pelea para iniciar la cartelera Así es Que intercambio Es que Becker debería pedirle más golpes al cuerpo Ramfis Si, si, si Fue la ruta con la que Puso en malas condiciones A su oponente Faltan 10 segundos El cardio va a ser factor importante Sin duda Un asalto muy muy competitivo Saucedo comenzó dominando Con el derribo El control lateral Y con la monta completa Parecía Parecía Que iba a llevar ventaja Pero Con Becker Raspando La posición Y conectando los golpes Creo que se llevó La mejor parte del asalto Y debería ser un asalto 10-9 Para Becker Para mí un asalto Súper complicado De 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 calificar Pero estoy de acuerdo contigo Creo que por los golpes Al cuerpo Y como te cerró fuerte Le voy a Becker En el primer asalto Correcto Más de lo mismo En este segundo asalto Jaime Si, sigue presionando Sigue presionando Becker Esa es la ruta Tiene Tiene que seguir Usando el ataque Al cuerpo Que es lo que le ha dado Mejor resultado Hasta el momento Sigue Becker con el ataque Conectó bien Qué intensidad La de Viga H La verdad que Va en retroceso El chiricano Yo creo que La verdad que Si sigue ahí Va a capitalizar Con la pelea Ya van a su recurso Que es el piso Aló Aló guardia Aló guardia Para tratar de controlar Un poco El ataque De Viga H Pero está trabajando Muy bien con el gran Si, 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 si El árbitro El árbitro está bastante pendiente Ese triángulo de Viga H Ese triángulo de Viga H En mi opinión Yo veo el combate El primer asalto fue bastante cerrado Para mi gusto Algún juez vio hasta el año El primer asalto de Viga H El primer asalto pasado Otra Está muy cerca Que gran emoción Pues como le digo Feliz porque Viga H Es como un hijo nuevo Acá Para el UCC Training Center Y la verdad que hizo Vino a hacer Lo que se le enseñó Así mismo Muy, muy, muy Contento por él Gran trabajo Y destacar Su piso Que es algo que Él está pues Aprendiendo Está comenzando a desarrollar Y cómo pudo defender Los intentos De su misión Un intento de Kimura Hubo posibilidad de triángulo Pudo salir de ahí Escuchó su esquina Mantuvo la pelea de pie Y de verdad que Una gran victoria Para él En su debut Ahí están atendiendo A Saucedo Creo que está bastante Agotado Sobre todo El volcar al cuerpo Le afectó bastante Ya pronto viene El resultado oficial Del combate Vamos a darle un fuerte aplauso A ambos contendores Si usted acaba de sintonizar Estamos en Next Canal 21 En el UCC número 60 Deison del combate El ganador Por TKO De la esquina azul Viga Edgar Becker Debutando Señores Tremendo Tremendo inicio De evento No caute La primera pelea Ya nos vamos Preparando Para la segunda pelea Donde vamos a tener Un representante De MMA Panamato Team Y un representante De Alicat Brown Bros Los discípulos De Humberto Brown El primer panameño Que pudo pisar El octágono Del UFC Y esto Que acabamos de ver En la primera pelea Es lo que esperamos ver Toda la noche El matchmaking De este evento Ha sido Muy parejo Por decirlo De alguna forma Y vamos a ver Combates muy contendidos Nos vamos al cambio Y volvemos Dictos Dictos Dictos